hola hola qué tal mis amigos de costa ciclismo aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes para brindarles la mayor y mejor información del maravilloso mundo del deporte de las bielas y los pedales como siempre costa ciclismo comprometidos con seguimiento total a todas las competencias y hoy dios mediante no es la excepción porque aquí estamos en el resumen de la etapa número 9 de la vuelta a guatemala en bicicleta la vuelta grande de centroamérica que tiene como líder a super mardo juan mardo que oás que es con más de dos minutos sobre el colombiano wilmer yair pérez de quetzaltenango y más de seis minutos sobre dos ecuatorianos santi montenegro y wilson aro y ocho minutos sobre su competidor y compañero de equipo el guatemalteco sergio chumel así se presentó el pelotón multicolor en esta mañana muy bonita que vivimos en las guatemalas en la localidad de párramos hoy recorreríamos 129 kilómetros en un bonito día señoras y señores en nubes blancas y pero nada amenazantes de lluvia afortunadamente clima seco cosa rara que se ve en estos tiempos donde realmente el invierno nos ha azotado duro no solamente en colombia sino en todas o en la mayoría de los países americanos el pelotón en una etapa que tendrá varios puertos de montaña pero la tendencia es en descenso y la llegada es en terreno llano así que se puede presentar una fuga masiva hoy será una de las últimas o quizás la penúltima oportunidad eso sí es de seguro porque está la penúltima etapa del colombiano john wilmer pérez para tratar de quitarle el liderato al guatemalteco juan mardoqueo vásquez la etapa tiene esta llegada señoras y señores hay cuatro puertos de montaña allí pegadito pero termina en terreno llano esta etapa número 9 de la vuelta a guatemala llegaremos hasta pacificia la llegada hoy en guatemala y de inmediato pues notamos una fuga de tres corredores desde bien temprano señoras y señores tres hombres se pusieron al frente un ecuatoriano un colombiano y un hombre de guatemala el propósito también el ciclista compañero del líder el super mardo juan mardoqueo vásquez el equipo de ino guan la red se trata del local edras morales que junto al colombiano carlos gutiérrez del team banco guayaquil y el ecuatoriano alexis quintero del mismo equipo se llevaron todo 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 hasta la etapa estuvieron hasta el final peleando la jornada estos tres corredores que bueno pasaron por los diferentes puertos de montaña aquí observamos una diferencia interesante fíjese usted la cantidad de cortes que hay en el pelotón hay un grupo donde viene el líder juan mardoqueo vásquez allí viene el colombiano wilmar ya ir pérez ahí viene también wilson aro ahí viene santi montanegro ahí viene el colombiano del equipo del movistar vpc que se llama paulo pantoja otra de las grandes sorpresas y el grupo bastante cortado se cortó como en tres o cuatro grupitos algunos corredores que venían suelto producto de el trasegar por diferentes puertos de montaña un terreno sub y baja constante además recuerden que estamos en la novena jornada y evidentemente el desgaste ya se siente el primer puerto de montaña el puerto de segunda categoría lo ganó atención el colombiano el primero lo ganó el ecuatoriano alexis quintero con segundo lugar de carlos gutiérrez posteriormente el colombiano carlos gutiérrez se llevó también el segundo puerto digo también porque es del mismo equipo banco guayaquil segundo fue quintero y tercero edras morales que trabajó muy poco a el guatemalteco guardó fuerzas por el final porque además no tenía la responsabilidad atrás venía su líder de carrera juan mardoqueo vásquez y el trabajo tenían que hacerlo el paso tenían que hacerlo los dos hombres del banco guayaquil que aquí estaban inmediatamente pasando atención señoras y señores por el puerto de montaña de chimaltenango de tercera categoría al 9% puerto durísimo allí la diferencia que marcaba el reloj en ese instante era más de tres minutos y medio la diferencia era grande con este grupo donde viene el líder de la carrera super mardo mardoqueo vásquez allí el colombiano yair wilmer pérez y este grupo empezó a cortarse se reintegró recuerden que vimos anteriormente tres grupos digregados se reintegró el primero con el segundo pero aquí nuevamente producto señoras y señores de el paso de la montaña este puerto tiene solamente 2.7 kilómetros pero al 8.9% puerto durísimo con rampa de doble dígito lo que origina precisamente esta situación que estamos observando corredores regados a lo largo y ancho de la carretera que está en buen estado a esta vía de guatemala porque anteriormente mostrábamos algunas vías en mal estado pero no todo es así son partes que van mejorando y que van pues se están arreglando poco a poco esta vía en excelente estado mis amigos de costa de costa ciclismo aquí viene el ataque de edras morales que en algunos momentos de la carrera intentó ponerse adelante pero para soltar a sus compañeros de fugas vies usted aquí lo volvieron a tomar al guatemalteco que también se llevó algunos premios parciales en etapa como el tercer premio de montaña en la gasolinera don arturo y se llevó también bueno en cuanto a premio de montaña solamente porque luego se llevó también la tercera meta volante en el restaurante chichoy como le llaman a este sitio de línea de carrera la diferencia en ese instante estamos pasando por la aldea chichabat exactamente a 27 kilómetros de línea de meta era de más de dos minutos aquí ya llegando a menos de un kilómetro la diferencia empezó a disminuirse y edras morales tomó la punta ya se fue se fue guatemalteco en búsqueda de la línea de meta el pelotón a más de minuto y medio no podía llegarle y estaba el líder de la carrera juan mardoqueo vasque que intentaba alejar al colombiano y wilmar ya ir pérez tratando de arañar otros segunditos para mantener la diferencia en la última etapa y nos vamos ya con el líder edras morales que aprovechó que trabajó muy poquito se avivó y sobre el final ustedes lo vieron que lleva una diferencia de casi 30 segundos y aquí aquí va a entrar la línea de meta en guatemala señoras y señores de la localidad de pachicia aquí se viene edras morales gana guatemala gana el y no one la red del equipo del líder y de usted los papelitos bonitos pero nos quitan la visibilidad a ver quién entró segundo segundo el ecuatoriano quintero tercero el colombiano carlos gutiérrez señoras y señores ha finalizado la etapa número 3 de la vuelta guatemala aquí va a venir el pelotón va a venir el lote a ver quién encabeza el lote vamos a ver que si podemos observar las imágenes viene el mexicano jose muñiz pasó jose muñiz ganando el sprint de el lote con frank y archivo allí muy cerquita y el holandés antoine van de peyn también metido allí bueno después de estas imágenes y de este emotivo finales la clasificación de la etapa nos lleva a que tras morales de guatemala ganó la etapa 3 13 10 el tiempo oficial segundo carlos gutiérrez de colombia que fue segundo finalmente tercero al ese quintero a 11 segundos cuartos josé muñiz de méxico a 225 el tiempo del lote donde venía archivo el chino y chumil vázquez el líder san montenegro venía fuertes y en varios corredores la clasificación de la general ahí también venía el colombiano wilmer yair vázquez que se mantiene en segundo a 2 21 jimmy montenegro a 6 37 y wilson steven haro a 6 38 hay un segundito allí peleando por el podio en los dos ecuatorianos quinto el guatemalteco chumila 8 minutos el siguiente mejor colombiano paulo pantoja del movistar a 12 q 47 y después aparece el siguiente colombiano lo tenemos aquí bueno después de el puesto 20 no aparece el siguiente colombiano mis amigos de costa ciclismo muy amables a todos por la sintonía al final te voy a dejar lo último de nairo quintana y de egan verdal para que te informes chao nos vemos